aquí llegando en el padre toribio santo toribio íbamos a ir a otro lugar pero está bien lleno el tráfico así que venimos para acá para ustedes sepa que lo disfruten más que de camiones y que de gente me iba a meter ahí por ese lado pero yo pensé que me voy a llevar a los manches miren nomás que de gente primero vamos a entrar aquí una de las primeras iglesias vamos a ver capilla de la sagrada familia templo de mesitas este será y aquí vamos a entrar a donde y me pones muchísima gente que está aquí la verdad vale la pena venir aquí y pues una de las cosas más grandes de aquí mucha gente viene a pagar su su manda aquí con santo toribio y carnitas el barro para mi mujer oye si me dejas comprarme una cubija era esa cubija de atrás que estoy viendo de kareli guau qué emoción y de que tienen que morada para santo toribio entonces aquel es el nuevo este es el original ojalá con esto se emocionen un poquito ustedes para que se vengan aquí a ver a santo toribio y mucha mucha historia por acá por favor una gracia y santidad que has enviado a tu hijo jesucristo para que cremos en maría la biblia y como iglesia doméstica sean en el mundo testigos de tu gloria con jesucristo nuestro señor Que Jesús, el Señor que vivió en el hogar de Nazaret, permanezca siempre con su familia que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompaña siempre. Ahora vamos al rumbo a la calzada de los Mártires, ahora está haciendo frío, mucho aire, mucho frío, ya va a nevar. Vamos a echar la caminadita, desde aquí hasta abajo, la bajada como sea, la subida. Subir, lo que yo quiero saber, son las decorativas. Me gusta más la letra aquí. Vamos a ponerlo hasta abajo, para que vengan y consuman, hay muchas cosas que comprar. Acérquete ahí, con cuidado, espérate. Hola, ¿cómo está? Seguro, y si no lo encontramos, pues ni un modo. Y vamos a la iglesia, con Lía, vámonos para arriba. Así que, quítate el sombrero, antes de meterte. Te lo tienes que quitar. Hasta los encontramos. Que es la réplica de donde nació. En Santito Orivio, mandales un saludo a la... Un saludo a toda la gente de Herandas. Que nos están viendo, ¿verdad? Que nos van a ver al rato. Ahí estamos, entonces, ¿sigues la página? Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ya nos vinimos de... Ya nos vinimos, ya perdimos la familia. Y ya vamos de regreso. La verdad está chido venir acá a visitar. Más que sí, un calorón, ¿eh, Dalia? Un calorón, un calorón, y que de gente. Bueno, eso fue todo aquí en Santo Toro Irvio. Recuerden suscribirse aquí al canal. Y ahí estamos. Hasta la otra.